Te digo, vírgenes no creo, pero pues sí somos bastantes, sí aguantamos, rendidores somos. Ok, ¿tú planeas tener hijos algún día? Es cierto que esos son los vírgenes porque no saben hablar con una mujer. Los otakus son eternos vírgenes. Es que no sé, tienen razón. Son vírgenes. ¿Cómo los detectas que no son vírgenes? Es buena pregunta, ¿sí? Pa' chicos, bienvenidos al video del día de hoy. Estamos acá en Puebla en este evento llamado Geeks Puakai. Nuestro evento favorito aquí en Puebla. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito con los players, con los otakus de la zona. Para ver si me ayudan a identificar a otakus vírgenes, como siempre les han dicho. Porque yo siempre he tenido una duda muy interesante. Estando aquí, estando en los eventos, he notado que van siempre parejitas de otakus con la cría otaku. Y es muy cool porque van cosplays de Gohan, Milk y Goku o la familia George. Y está muy genial. Pero siempre en varios videos me comentan que son vírgenes los otakus. Que morirán solos. Entonces, ¿cómo es que se generan estas familias? Así que acompáñenme hoy. Vamos a preguntar qué opinan algunas cosplayers, algunos otakus. Y aquellas personitas que tienen pareja. ¿Cómo lograron vencer esa barrera del virgen por siempre? O el otaku que no se baña. Así que vamos a ver. Y no se lo pierdan. Vamos allá. Pero es muy interesante porque estamos armando un video de todos los otakus vírgenes del mundo. ¿Cómo identificas a un otaku vírgen? Porque siempre está con una mochila, aunque se vacía y tiene las manos aquí. Vaya, qué bonita señala, dicho. Ok, ¿y cómo reconoces que un otaku no es virgen? Porque se acerca a las chicas a preguntarles si cuando toma fotos, las toca. Porque las vírgenes te dejan la mano flotando. Güey, qué buen dato. ¿Qué opinas de que dicen que los otakus son vírgenes eternos? ¿Tú lo crees? Somos eternos, pero no sé si vírgenes a este punto. ¿Y qué opinas de que dicen que los otakus son eternas vírgenes? Es que no sé, tienen razón, porque honestamente siento que nos hacemos como muy introvertidos, pero no sé. Y también vemos cosas muy cuestionables, entonces yo creo que no le gustaría a nadie de que, oh, ¿qué anime ves? Y ahí ves en la pantalla de tu novio hay algo muy visual y dices, doy. Entonces yo creo que sí, pero está bien. Ya llegará, pero no hay prisa. Ahora. Es interesante, es que siempre se ha dicho eso y se habla, pero yo veo acá luego en el evento que vienen muchas familias, papá, mamá y el hijo. ¡Friquis! Ah, yo dije, entonces, a ver, ¿cómo rompieron eso? ¿Cómo? Te digo, vírgenes no creo, pero pues sí somos bastantes, sí aguantamos, rendidores somos. Ok, interesante. ¿Y cómo crees que te rompe esa barrera del friki sin pareja a tener friki pareja e hijo? La personalidad, yo creo. Ya ven, va, sí. ¿Llegar hablando de Goku y cosas así? Ah, pero tienes que ir con una friki para que hable tu mismo idioma, porque es que los frikis intentan ligar a Normi si estás hablando en chino. No entienden nada. Literal. Y ellos dicen, ¿quién es el rarito? Entonces, no, tienes que ir con otra rarita. Tienes que encontrar, aquí de hecho vas a encontrar mucha gente, ¿sí? Perfecto, hablando de esto, ¿cuántas frases raritas nos puedes decir? ¿Raritas en japonés? A ver. Lo sé. Konichiwa. Anata wa. Neka desu. Y ya, no sé más. Pero sé, sube. Puin, puin, chuu. No sé, me vea. ¿Y el tradicional y geometry? Y geometry, en efecto. No lo voy a quimir, ¿eh? No, no, no. No me gusta. Me rompes el corazón. Y aquí yo veo, como tú dices, de edades, parejas y que traen niños. ¿Cómo crees que rompen la barrera del otaku friki virgen? Ah, pues, siento que, no, es un estereotipo. Yo la verdad no he visto, bueno, al menos el día de hoy, ninguno otaku que sea prohibido. Ya sé, digo. ¿No conoces ningún otaku virgen? No, pero yo, espera, ¿qué? Eso sonó muy mal. De verdad, es que sí, es la frase del estereotipo de otaku virgen. Bueno, no les he preguntado si oye, eres virgen, pero, lo sé, para mí no, no son mi, no, como es virgen. Ya lo veo. Ok. Ok, ok, y qué opinas de estas personitas que vienen con familia, o, por ejemplo, me encanta ver los cosplay familiares, ¿no? Anya y la familia George, este, Borger, está muy chido, ¿tú qué opinas? Sí, algún día yo quiero tener esa familia, algún día cuando tenga mis chamacos, voy a vestirlo de Goku, chiquito. ¿Y tú planeas tener hijos algún día? No digo ni, no digo hoy. Es pantana, puta. Sí, pero unos 10 años, o sea, yo a mis cuarenta, ahorita no puedo ir. ¿Cuál será la edad correcta para tener hijos? ¡Ciao! La edad correcta para mí es cuando tenga estabilidad económica. Y ya. Algo en día. Ahorita no. Ok, perfecto. Muy interesantes respuestas. ¿Qué te gusta en otra persona para el social de la pareja? ¿Qué? Bueno, a mí me gusta que sean frikis. Me atrae mucho que dibujen, la verdad. Siento que es algo muy seco. Anota eso, anota eso. ¿Ser dibujante es sexy? Sí, lo es, es bastante. Y más, ya saben, not safe for work, siento que es súper cool y sexy. Perfecto, entonces, si alguien que acá es dibujante, ya tiene puntos con ella. Muchos, muchos puntos, la verdad. Y más, si son anónimos, es que nada más tienen una foto y yo diría, mmm. ¿A dónde te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Qué escondes? Yo sé que haces dibujo. Yo soy dibujante. ¿Qué es lo que más te pide a la gente que dibujes? Últimamente me piden muchos dibujitos como sexizones. Hoy día es que tengo un estilo un poquito pino en algunas partes. Estoy fragmentada, dibujo diferente. Pero hago mucho dibujo sexy también, entonces me lo piden de vez en fanobí. ¿Cuál es tu límite, así como que quieras una olla o no? Así no, no creo que es propósito. Pues yo diría que no me gusta mucho el Bore. 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 No, el Bore no me gusta. ¿Qué es Bore? Bore. Dice, perdón, ignorancia. Es cuando te piden una secuencia de dibujos en el cual un personaje se come a otro personaje, pero así, y entonces está todo panzón y ya tiene al personaje adentro de su panza. Básicamente es Bore. No es lo mismo que Micromacro, es Bore y es diferente. ¿Qué es Mambana? ¿Qué opinas de que dicen que los frikis son eternos vírgenes? Pues no, es que dependiendo de la persona también, si no es tan abierta, pues cómo se va a dar la oportunidad de conocer gente, tener alguna novia y cosas así. ¿En algún punto de tu vida tú te imaginas así trayendo un pequeño cosplay? Dice en algún punto, no, 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 precisamente. Por el momento no. Por el momento no. Ok, ok. Yo de hecho tengo un conflicto con ese estereotipo de que, ay, es que Sotakuya es rarito y no va a tener novia y se va a morir virgen y no se baña. Y yo siempre me peleo con esa gente, entonces no puedo, no. Es que, por eso es mi pregunta, porque siempre lo dicen, lo veo en foros, sin embargo yo que vengo a los eventos veo al papá, a la mamá y a la criatura. ¿Tambulia? Ajá, y digo, si no se reprodujeran, ¿de dónde sale la criatura? Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Creenciente, ¿quién te dice? Esto es un evento, pero sí. Nada más yo creo que son puros estereotipos, pero la neta, yo creo que esa gente que dice esto, debería de venir a estos eventos porque es un ambiente muy chido. Sí. Porque abrirse masa, tener la oportunidad de venir, porque es muy bonito la verdad. ¿Cómo detectarías tú si un optaco es virgen o no? Sí. Por la manera de comportarse, siento yo que es más que nada, si es como antisocial o es raro, es como de, ay, me dices sonichan, es como de, siento que esos son vírgenes porque no saben hablar con una mujer, es como de, les tiemblen las piernas, entonces, no, no creo. No, la verdad, sí, está muy difícil. Ok, ¿y qué consejos les darías para que vayan superando esa? Que se animen, o sea, pero, no, así como de, ay, este, pisa, ven, como de, no, es como de, aprenden a entablar una conversación de, hola, me llamo tal, es como decir. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rose. Siento que ahí podría iniciar algo bueno. ¿Cuál es la manera correcta de llegar? Hola, soy yo o Konichiwa. Konichiwa. Oh, la primera, la primera. Curioso, yo saludo siempre como Konichiwa, ahora sabemos por qué estamos así. Dánete a eso. Konichiwa. ¿Qué tiempo llevas haciendo postre? Llevo como cuatro años o cinco. Cuatro. ¿Y alguna cosa así curiosa que te haya pasado con algún man, algún seguidor? Sí, me han pedido fotos de mi codo. ¿De qué? Mi codo. Ok. ¿No ha sido otorgado? No, a veces. No. También de la garganta, adentro, como una camarita y si no, a veces. ¿Y dices, ni tengo la camarita? No, no, no me colaría, me lo colaría. Oye, viejo, eso no está bien. Ok, ¿cómo te escriben esas personas? Sí, me escriben y me dicen, oye, me gustaría tal cosa, o sea, podrías hacerlo, te pego tal. Tanta cantidad, yo no, no, la verdad no, yo me animo, es muy padre. ¿Y a ti te ofende que te lleguen a ese tipo de preguntas o cómo lo tomas? No, o sea, soy consciente de que hay gustos muy variados, entonces yo no, digo, ay, me enoja, cosas así me molestan, no, o sea, simplemente me hace un poco raro, pero pues hasta ahí, o sea, digo no y ya, ahí queda. Se dicen que muchos otakus son virgenes, ¿qué opinas al respecto? Eso no es cierto, son atractivas, otakus flyers, y hay chicos que también son muy atractivos, no, 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 mucho que, no lo sé, hay, 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 hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué le digo, le digo, le digo, me dice, le digo? Son virgenes. ¿Cómo te detectas que no son virgenes? Bueno. Buena pregunta. No habría manera de detectarnos. ¿Por qué no haces hotfix? Porque se requiere calma. ¿Abrirías un OnlyFans para que te patrocinen los hotfix? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Qué te impide abrir un OnlyFans? Es muy buena pregunta. No, no, no. Hay detalles personales. Personal. Hay detalles personales. Pregunta curiosa, ¿tú tienes pareja en este menú? No, yo no tengo. ¿Y cuál es el motivo que no te haga o por cuál no escoges a alguien aquí? Porque sí tuve, pero es mejor no tener parejas en el ámbito cósmico porque si sale mal termina muy mal. Es como de, tienes que cuidar que esté en todas las expo, que hablen de ti, que tu carrera se quede en peligro, que se hagan grupitos. Están de las torribles. ¿Cuáles son los animes que más te motivan a verle a él? Es que mucha gente diría que va aquí y así, pero la verdad no. Para mí me encantan estos como animes moe de morras de que es súper tierna, así así. Y a mí yo le hice como para bajar de peso y verme como mona china, que se me fue un poco en las manos. Pero sí, yo diría que todos esos animes como Keion y esas cosas fueron lo que me motivó. Ok, lo que me motivó, quiero verme como esa mona china. Yo quiero ser esa mona china, yo quiero ser eso. ¿Cuál es la mona china que más dijeras? Este es mi waifu. Ay, no sé. Es que yo siento que es más en cuanto a videojuegos. Me encanta, por ejemplo, cualquier personaje de videojuegos. Este, Chun-Li. Yo quisiera tener las patatas que tiene Chun-Li. Yo también las quisiera, pero... Pero esa parte. Cada quien, cada quien. ¿Quién somos para juntar? ¿Tú alguna vez planeas tener criaturitas humanas? No. ¿No? No. Ni a largo plazo. No, prefiero los Michis. ¿Michis? Ok, yo soy de perritos. ¿Cómo bien? Sí, era igual. Muy bien, chicos. Como saben, aquí en X-Pokeis traemos siempre una gran experiencia en realidad virtual. Traemos algo de Yusant, un set fotográfico. Y espero que hayan disfrutado las tomas de todo el set que tuvimos para todos ustedes. Esperemos verlos en la siguiente. Que convivan, que vivan la experiencia. Cuál y lo que es bailar, lo que es realidad virtual. Lo que es hacerse una sesión fotográfica profesional. Sería muy genial. Así es que si son de Puebla o si nos quieren ver en algún evento, recomiéndenos para que vayamos allá. Si quieren ver alguna postplayer en particular, también pueden dejarlo aquí en los comentarios. Nosotros vamos a tratar de buscarla y hacer contenido. Déjenos preguntas, déjenos postplayers, déjenos todas sus sugerencias para ver si podemos complacerlos en lo que más se puede. Yo soy Yu, recuerden que este es su canal Qualy Gaming. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!